Al final tú eres una persona con menos de 40 años, yo no sé si te queda tiempo desde que te dedicas a la política para hacer cosas propias de alguien que tiene menos de 40 años y que no es padre. Bueno, yo creo que todo el mundo, tenga la edad que tenga, le gusta hacer muchas cosas. Me gusta mucho leer y trato de aprovechar los viajes o antes de dormir para leer literatura, para leer novelos. Acabo de terminar hoy la busca de Pío Baroja, que me ha parecido una maravilla. Y bueno, pues también me gusta salir al campo de vez en cuando. Ahora estamos en época de Níscalos, que todavía no he podido salir. ¿Eres hetero? Creo que, joder, tú eres vasco, los vascos soy hetero siempre. No sé si este año voy a tener tiempo con lo de la campaña, pero a mí ir a coger Níscalos, claro que me gusta. Usted antes se comenta mucho lo de tu cansancio. ¿Qué hay de verdad en esto? Hay, digamos, manuales para los políticos viejos en los que les dicen que tienes que mentir. Que si un día han dormido poco porque tenían mucho que trabajar, tienen que sonreír, que ponerse unas pinzas en la mandíbula y aparecer sonriente. Yo tengo muchas ganas de ser presidente del gobierno, muchas ganas de ganar y de cambiar este país. Pero cuando trabajas mucho, cuando te metes 15, 16 horas de trabajo en un día, pues claro que a veces se te nota el cansancio. Pero es que eso está bien, nosotros somos humanos. Eso sí, nos vamos a esforzar y tenemos muchas ganas. Y a los 37 queda mucha mecha para estar en esto y para estar a tope. Bueno, Pablo, te voy a dejar, creo que tienes una comida ahora mismo. Sí, sí, me tengo que ir, me tengo que ir porque esto es un no parar. Un gusto. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Hasta luego, Pablo.